Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Y eso que disfrutamos nunca lo perderemos. Por ello, siempre, pero siempre, hay que amar profundamente, con mente, alma y corazón. Pues, en la medida que amemos, que amemos con intensidad profunda, en esa medida, ese amor, ese amor que disfrutemos, jamás lo perderemos.